Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por venir hasta ahora. Estamos dando en un compás de espera a algunos compañeros nuestros, apenas están entrando. ¿Quiénes de ustedes están en este momentico inscritos en la maratón de negocios? Dejen la levantada. Listo. ¿Quiénes están en educación? Listo. Participación ciudadana. Listo. Y acceso y uso de tecnologías a personas en situación de discapacidad, tú. Listo, perfecto. Menos mal tenemos de todos. Bueno, para los demás tenemos otros eventos adicionales que ya vamos a ver en este momentico. Mi nombre es Óscar Iván Soto, yo soy el Stage Manager de este escenario. Cualquier cosa que visiten del escenario como tal, de las conferencias, cualquier cosa, me pueden escribir. Por Twitter será lo más rápido, pero allí también está el correo, emprendimiento.campus-pari.com.co. Me pueden escribir y cualquier duda que tengan de toda la agenda que vamos a ver aquí en el escenario. Principalmente. Vamos a tener toda la comunicación por allí. ¿Listo? Entonces, me voy a poner por acá. Este escenario de emprendimiento para este año hemos querido que a ustedes, ya sea que están emprendiendo o que apenas tienen una idea o que en general ya tienen una empresa y quieren iniciar otro emprendimiento, emprendimiento, todo lo que tenemos en la agenda les sirva para en cualquier momento en el que estén, ¿vale? Pero adicionalmente vamos a tener estos eventos durante toda esta semana. Vamos a tener una rueda de co-creación que ya les voy a contar qué es, una rueda de oportunidades y la maratón de negocios que ya todos ustedes. La única que está cerrada en este momento es la maratón de negocios. Muchas empresas que nos generen unas necesidades puntuales que la respuesta que ellos van a dar sea a través de desarrollos de software principalmente. No quiere decir que sea lo único que se vaya a solucionar. En este momentico, ¿quién es desarrollador o conoce el lenguaje de programación? Ok. Casi todos. O sea que vamos más o menos por la misma línea. En esta rueda de co-creación, lo que hemos esperado es que las empresas nos digan a nosotros qué necesidades tienen. Nos van a decir, yo necesito un CRM, por decir algo, voy a decir cosas muy puntuales, un CRM, por decir algo. Y vamos a publicar, si tienen que estar muy, digamos en la página, en el lado izquierdo está el área de emprendimiento. Y ahí van a empezar a aparecer unos banners en el momento en que vamos a abrir las ruedas. No van a estar permanentemente abiertas. ¿Listo? Así que tienen que estar muy pendientes de las comunicaciones de campus. ¿Listo? Y estar pendiente de la página web. La primera que vamos a estar abriendo la vamos a abrir por la tarde posiblemente o el día de mañana en esta rueda de co-creación. ¿Listo? Adicionalmente, lo que ustedes van a hacer es inscribirse como en todos los retos, todos lo hacemos a través de Campus Labs. Se inscriben, simplemente aceptan el reto. Y lo que nosotros le pedimos en estas ruedas es simplemente dan toda la información de lo que van a crear. Toda la información desde la empresa se las damos a ustedes para que sepan qué es lo que van a crear. Y lo único que nos tienen que devolver es una propuesta de cómo lo harían. No es necesario que nos den de una vez, no, es que ya esto es lo que programado va a ser. No. ¿Listo? Si tienen mock-up, si tienen simplemente como lo quieren hacer, así va a ser. Y de una vez nos van a decir cuánto tiempo requieren de ese desarrollo. Es probable que algunas cosas necesiten mucho más que el tiempo que vamos a estar aquí. Es probable y de hecho es la mayoría de las cosas que vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí vamos a tener esa información en ese momento. La rueda de oportunidades, en este caso, está muy enfocada por ser el tema de Campus, el tema tecnología y el tema de desarrollo de software. Está muy enfocada a todo lo que tiene que ver con lenguajes de programación. Entonces, igual que el anterior, vamos a tener en Campus Labs todos los retos en diferentes lenguajes. Java, PHP, HTML5, Python, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si cada uno de ustedes es fuerte en algún lenguaje y en el momento en que nosotros hagamos la comunicación, entonces vamos a soltar esos retos diarios. Ustedes se inscriben, simplemente aceptan el reto y suben la respuesta de cómo se haría. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todas las respuestas que recibamos de ustedes? Lo que queremos hacer, y no solo ustedes que están acá en este momento, sino en general en Campus, vamos a visibilizar todos los desarrolladores que están en este momento en Campus y en general de la región. ¿Qué queremos hacer? Que no nos quedemos por allá guardados y simplemente nos quedamos desarrollando para nosotros mismos o para la empresa en la cual estamos trabajando o para la empresa propia que estamos empezando. Sino que adicionalmente vamos a generar unas oportunidades en la gran empresa, y adicionalmente en otras empresas que están arrancando también. Es probable o es muy posible que dado ese ranking que vamos a hacer, es decir, de lenguaje PHP, por decir algo, entonces, quien tuvo la mejor puntuación en términos de la respuesta que he dado, pues va a ser estas cinco personas, por decir algo. ¿Listo? En eso lo vamos a estar publicando en todos los portales de las empresas aliadas que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Con todos esos, digamos que con ustedes que están o van a estar allí en el ranking, se van a hacer una presentación ante las empresas. Si de allí salen oportunidades de trabajo, pues bienvenidos sean. Pero adicionalmente va a quedar en una base de datos para que todos aquellos que están emprendiendo, también los conozcan y pueden, ojalá también, hacerles ofertas para que sean parte de esas empresas. Es decir, es muy probable que algunos tengan idea, pero no tengan desarrollador y quieran tener un buen desarrollador. Entonces, se van a esta base de datos y simplemente los contactan y les dicen, vamos en tanto por ciento o lo que sea si la idea como tal les interesa. ¿Listo? Entonces, toda esa base de datos que vamos a estar generando, la vamos a estar generando durante esta semana. Vamos a estar enviando por comunicación de campus. Es muy importante, no solo para esto, sino en general la comunicación de campus, que estén muy pendientes del correo con el cual ustedes están inscritos y que estén muy pendientes de lo que esté pasando en Campusero. ¿Listo? Ahora bien, ya ha llegado más gente. ¿Quiénes están otra vez en la maratón de negocios? Llegó más gente. Listo. Esto es lo que nosotros queremos hacer en la rueda de oportunidad. Simplemente visibilizarlos a todos ustedes que estén en este momentico en Campus. Pero de la maratón de negocios, hablando muy específicamente de educación, lo que queremos quienes están en educación, ¿otra vez? Vamos a tener un reto muy importante y es poder lograr que, digamos que varias cosas en temas de educación, últimamente hemos tenido algunas noticias no muy buenas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hay algunos que se van a enfocar en estos, en el tema de niños. Hay otros que se van a enfocar en sacar algunas otras, digamos, ideas como tal, para poder desarrollar algunas aplicaciones adicionales para ayudar a los niños. Es muy importante que empecemos desde allí. No les estoy diciendo que hay que cambiar o mover el tema a otras cosas, no. Si ustedes están en este momentico enfocados en niños, van muy, muy bien. Porque ese es uno de los puntos que queremos tocar para que empezar desde allí. No quiere decir que los otros jóvenes tampoco los vamos a... Todos los vamos a tocar. No es necesario que ustedes simplemente se queden con la idea de una idea de un desarrollo de software. Miren más allá. Si necesitan acceso a hardware, si necesitan acceso a otras temas adicionales, explórenlo. No se queden en el simple hecho de construir una aplicación o construir un portal o lo... ¿Listo? No se queden solo allí. Exploren más cosas. Si necesitan el tema de hardware, bienvenido sea. Cuando ustedes vayan a hacer la presentación, ya les voy a contar cuándo va a ser, no van a necesitar que presentar completamente lo que están haciendo. ¿Listo? Si ustedes presentan mockups, es perfectamente posible. ¿Vale? Si ustedes engloban todo lo que en educación vamos a tener, pues van a seguir generando y les van a salir muchas más ideas a ustedes. ¿Listo? Entonces, exploren. Exploren mucho más de lo que hoy están pensando en ese tema de educación. En acceso a uso de tecnologías a personas en situación de discapacidad, tenemos una por aquí. ¿Hay alguien más que tenga la maratón en esta temática? Bueno, este es un tema muy, muy lindo. Tenemos varias ideas. Esperaba que estuvieran aquí. Ojalá no lo estén viendo por streaming. Esta es una de las... No te vas a enfocar o no se van a enfocar solamente en una temática. En situación de discapacidad tenemos muchos, muchos, muchos problemas. Entonces, abordemos, tratemos de abordar todos los problemas. Comunicación, movilidad, etc. O sea, todas las cantidades de problemas que tenemos en discapacidad los podríamos empezar a abordar. Nuevamente, no nos quedemos en simplemente crear una aplicación. Siempre exploremos desde el fondo como para poder entender más qué es lo que están en ese momento. Y, pues, finalmente lo que queremos es, ojalá que pasen muchas, muchas cosas para estas personas que están en esta situación. De participación ciudadana, ¿quién hay aquí? Otro, otro. Por allá. Ah, ok. En participación ciudadana tenemos varias temáticas. Vamos a tener veeduría, vamos a tener todo el tema de las vías que tenemos. Vamos a tener participación en temas de control interno. Bueno, una cantidad de temas que, finalmente, como medio ambiente, también entra en temas de participación ciudadana. Importante el tema, si lo van a aportar. En... Ya, listo. Los de la maratón de negocios. Este espacio que está aquí a mi izquierda, está reservado para ustedes. ¿Listo? Ahí pueden entrar y trabajar desde siempre. ¿Por qué? Porque es muy importante que los mentores que vamos a tener, por ejemplo, en ata a niveles de innovación, claras céspedes como modelos de negocio, toda esta información la vamos a tener publicada en la página. ¿Vale? Temas de marketing digital, usabilidad. Los que no están en maratones, todas estas personas vamos a tenerlas publicadas en... Muchos de ellos son ponentes de esta misma área. ¿Listo? Ustedes, si tienen alguna idea adicional, pero no están trabajando en maratones, y ven a los mentores que están en este lado izquierdo, les pueden preguntar cosas que ustedes necesiten. ¿Vale? Alexander Santana, innovación social, financiamiento de estrategia, Elvis Bonilla en diseño gráfico y branding, Eduard Ramírez con todo el tema de modelos de negocio, el mismo pitch y temas de innovación abierta, Alexander Ricardo enfocado en temas de modelos de negocio para sector público, Roby Fry en todo el tema de innovación y creatividad, y muchos más que van a estar itinerando en este momentico por acá. ¿Listo? Perdón. La agenda de la maratón vamos a tenerla en la página web. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en la maratón? Simplemente todo el desarrollo que vamos a tener, lo vamos a hacer acá con todos los mentores. Y muy importante es, en el tema del pitch, vamos a tener dos minutos de presentación, el día sábado, que es la presentación final, y un minuto y medio para mostrar lo que hayan avanzado en el tema de modelos de negocio. ¿Listo? Si tienen un desarrollo, sí, lo presentan. Pero si no tienen el desarrollo, en total son tres minutos y medio. Lo que nosotros sugerimos es que sea dos minutos para presentación, y un minuto y medio para presentación de tu MVP. ¿Listo? Si no, no tienes, simplemente te tomas todos los tres y medio para presentar completamente. Y al jurado sí le vamos a dar un total de cinco minutos para que ellos pregunten y lleguen al fondo de algunas cosas que vamos a tener. En temas de jurados, vamos a tener un panel especial por cada una de las temáticas. Esos jurados van a evaluar puntualmente esas temáticas en cada una de las ideas. ¿Listo? Pregunta. La maratón no. Ya está cerrada. Dime. Sí, sí puedes acceder. Recuerda que los mentores van a estar aquí, estarán publicados en la página de emprendimiento, campus, en la parte izquierda. Ahí va a estar la lista para que cuando los vean por aquí les pueden preguntar. Listo, ellos van a estar casi que 24 horas al día acá. Y los jurados entonces van a estar muy especializados en cada uno de los temas, pero no quiere decir que solo estén allí. Entonces, el que está especializado en educación, el mayor porcentaje de su evaluación va a estar enfocado en los temas de educación. Pero él puede generar una calificación a temas de participación, pero su porcentaje no va a ser del mismo que va a estar enfocado en participación. ¿Listo? Entonces, el sábado 5 de julio vamos a hacer la presentación. Están todos cordialmente invitados. ¿Pregunta? Están todos cordialmente invitados para que los veamos a todos ustedes en esta presentación. Nuestro, digamos que modelo de negocio como tal que vamos a estar utilizando, por la noche vamos a ver cómo lo vamos a diligenciar de una mejor manera. Pero es el Business Model Canvas. Pues, digamos que es como mundialmente aceptado la presentación de este modelo. Entonces, vamos a continuar con él. La mayoría de ustedes lo conocen. En la noche, a las 10 de la noche, vamos a hacer una presentación de cómo se diligenciaría de la mejor manera con otras herramientas adicionales en cada uno de los puntos. ¿Listo? Ahora sí. Premios que ustedes no conocían. Ustedes solo conocían. El sábado, por la noche, vamos a tener un cóctel de networking que vamos a estar invitando a todos los ganadores de la rueda de la maratón de negocios. Van a tener la oportunidad de venir y acercarse a esos empresarios y contar y generar esa relación con cada uno de ellos. ¿Listo? Ah, bueno. Se me olvidaba esta. Es muy importante. Vamos a tener un... Con la Cámara de Comercio de Pereira, ellos tienen un evento que se llama Spocamello. Los ganadores van a tener acceso con Stan y todo para presentar en ese evento. ¿Listo? Entonces, para que tengan un incentivo adicional de todo lo que... Esto no estaba publicado. Ustedes solo conocían esto. ¿Vale? Entonces, para que tengan un incentivo adicional de lo que estamos haciendo. Bueno, ya los... Quienes están ahí detrás. Adicionalmente... Vamos a ver antes del pitch. Ustedes van a tener que presentar aquí adelante todo lo que ustedes están desarrollando. Esto les los quería dejar y ya, para quienes no están en la maratón de negocios, es muy importante que cualquier presentación que ustedes estén haciendo, lo hagan de la mejor manera. Y que de verdad, aunque no hay una comunicación 100% efectiva, o sea, es decir, yo puedo hacer toda la comunicación que más acercada posible esté, pero tú vas a entender una cosa, tú vas a entender otra y tú vas a entender otra completamente distinta. Nunca todos vamos a entenderla 100%. En ese sentido, lo que adicionalmente de contarles qué es lo que vamos a estar haciendo en este escenario y que les pueda interesar y que ya saben, lo van a encontrar en la página web de Campus, al lado izquierdo en Emprendimiento, ¿Listo? Les vamos a hacer un, digamos, que en el pitch que ustedes van a estar generando, si ustedes, ¿quiénes son emprendedores en este momento? Es decir, que ya tienen por lo menos un desarrollo de alguna idea. Listo. ¿Quiénes son empresarios? Empresarios es, ya desarrollaron la idea y ya constituyeron. Listo. ¿Quiénes tienen ideas de negocio nomás? Apenas. Una idea en general. Listo. Todos ustedes en algún momento de sus vidas les va a tocar que echar el cuento. ¿Cierto? Y esa echada del cuento, pues muchas veces van a tener 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos o 3 minutos y medio acá. ¿Listo? Para todas esas presentaciones, ustedes deberían tener muy, muy, muy bien su pitch. ¿Qué es el pitch? El pitch simplemente es esa presentación en ese momento que usted la está haciendo. ¿Vale? ¿Qué les vamos a dejar en este momento? Como no hay comunicación 100% efectiva, vamos a darle algunos tips de cómo sí lo vamos a generar. ¿Listo? Si ustedes han visto toda la presentación, en muy pocas diapositivas me he volteado a mirar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Uno de los primeros tips es, la presentación que está atrás, ustedes, es apoyo a esa presentación si tienen oportunidad de presentar. Porque, ¿de dónde viene el tema del pitch? Hay algo que se llama el pitch elevator que es, usted está con cualquier personaje al cual usted le quisiera, bueno, primero, ¿quién conoce el pitch elevator? Listo, perfecto. Lo que nos dice es simplemente, usted, el personaje que usted le va a invertir en su idea porque ese es el personaje que usted quiere llegar en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Lo que nos dice la teoría es que usted se lo encuentra en un ascensor. Se lo encontró, abrió el ascensor y ahí está. ¿Qué le va a decir usted a ese personaje si solo va del primer piso al cuarto, al quinto, al sexto, no sabemos a cuál? ¿Listo? Podemos tener cinco segundos, podemos tener diez segundos, podemos tener treinta segundos, no sabemos cuánto podemos tener. Entonces, siempre tenemos que tener aquí muy puntual lo que queremos decir. Siempre. Siempre queremos decir. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay tres puntos muy importantes que siempre vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Uno es el problema que nosotros encontramos. De ahí nace la mayor cantidad de ideas. Yo tengo una idea para hacer X cosa, pero la verdad es que yo estoy tratando de solucionar un problema. ¿Listo? Ese problema debe estar lo suficientemente claro tanto para el que lo está presentando como para el que usted se lo va a presentar. Ahí es donde empezamos a ver el tema de la comunicación efectiva. ¿Quiénes en este momentico me podrían dar en quince segundos o en diez segundos cuál es el problema que tienen de los que me dijeron ideas de negocio? ¿Es posible que lo hagan? Levanten la mano. No los voy a traer acá al frente, no se preocupen. ¿Quién podría hacerlo? Sí, sobre el problema por ahora. ¿Sí ven cómo cambiaron las manos ahorita de la cantidad que tenían ideas de negocio en diez o quince segundos solo tres son posibles que me lo digan? Entonces los demás si se encuentran aquí a la salida necesitan un ponente ¿qué les van a decir? Vamos entonces a empezar a revisar qué es ese problema que nosotros vamos a estar definiendo. ¿Vale? Adicionalmente del problema ustedes van a tener que con alguna cantidad de herramientas cualquier cantidad de herramientas que tengan para poder definir el problema van a empezar a definir una respuesta a ese problema. ¿Listo? Entonces adicionalmente al problema ustedes tienen que tener una respuesta. Esa respuesta para todos los que están aquí o bueno para todos la mayoría que está aquí que son más o menos desarrolladores me voy a atrever a decir que están pensando en un desarrollo web en un desarrollo móvil etcétera etcétera. ¿Cierto? Si eso es así ustedes tienen que tener muy en cuenta que esa respuesta debe dar o ese desarrollo debe dar respuesta a ese problema. ¿Listo? Así como debemos tener claro el problema debemos tener claro cuál es esa respuesta. ¿Listo? Y a la final como el que nos estamos encontrando es el inversionista ¿Sí? Pues entonces ¿Cómo le vamos a generar valor a esa idea? Es decir ¿Cómo la vamos a monetizar? Hay diferentes maneras de monetizar. Adicionalmente de todo lo que nosotros normalmente nos encontramos en temas de quienes están emprendiendo la primera respuesta del tema de monetización ¿Cuál creen que es? ¿Cómo monetizar una aplicación por decir algo? ¿Cómo creen? ¿Quién dice algo? Por clics ¿Listo? ¿Suscripciones? ¿Alguna otra? Esa era la que quería Publicidad Todos dicen la primera opción generalmente es publicidad Pues sí podrían sacar pero podrían sacar para la gaseosa del fin de semana ¿Listo? A menos que sean unos portales que ya sabemos quienes sí nos están ganando mucho en publicidad ¿Cierto? Lo primero que ustedes van a empezar a pensar no piensen en publicidad por favor Sí vamos a ganar por publicidad pero pongámosla por allá de quinto de sexto de séptimo de octavo porque la publicidad en sí se ve sola ¿Listo? Ya todo el desarrollo que nosotros tengamos ya sea una aplicación un sitio web lo que sea la publicidad viene mucho después digamos que desde el principio no le van a poder sacar publicidad entonces no nos desgastemos siempre pensando en publicidad primero ¿Vale? Sí es muy importante ¿Listo? Pero no es lo más importante pensemos en temas como suscripciones si es posible varios modelos de suscripciones ¿Listo? Otra que también palabra muy muy utilizada la famosa freemium ¿Listo? Todo el mundo quiere regalar el tema es una buena estrategia es una buena estrategia para algunos desarrollos es posible para otros desarrollos no es posible ¿Desde dónde nos puede venir a decir si uno es o no es importante del modelo Canvas que nosotros estemos desarrollando? Por la noche vamos a ver que generalmente uno empieza a desarrollar el modelo Canvas desde el principio en algunos casos es prácticamente lo último que vamos a hacer ¿Listo? Y en general podría ser de esa manera porque el modelo Canvas te genera mucha mucha información que seguramente tú al principio no la tienes o lo más que puedes hacer es empezar a generar versiones 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 del modelo Canvas y el modelo Canvas al final en la última fila tiene dos cosas que es temas de monetización el tema de costos y el tema de ingresos ¿Listo? Entonces allí es donde yo les digo empecemos a pensar en otras maneras de monetización distintas no nos desgastemos siempre en publicidad y ya les hablo desde el tema de la experiencia que siempre hemos encontrado que la primera respuesta a cómo monetizar algo es publicidad créanme no se queden allí por favor ¿Listo? Adicionalmente bueno digamos que ya ya tenemos esas tres pautas pero después queremos comunicar de la mejor manera vamos entonces a ustedes ¿Ustedes qué creen que es eso? Al aire rápido ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso que está allí? ¿De qué? ¿De un caballo? ¿De un ave? ¿De una qué? ¿De un venado? ¿De un gato? ¿Si ven? Miren cuántas opciones ya llevamos ¿De qué era? Este rápido, rápido rápido que nos va el otro ¿Una serpiente? ¿Una tortuga? ¿Una qué? ¿Una rana? ¿Una iguana? ¡Muy madre! Cuatro opciones cinco opciones ¿Qué más? ¿No más? ¿Una tortuga? ¿Este? ¿Un caracol? ¿Una babosa? ¿Un pez? Otra, otra, otra rápido Muy, muy grabado pero no grabado de cinco minutos y usted empiece a echar el cuento No Segundos ¿Les di mucho tiempo? ¿Qué es? ¿Un leopardo? ¿Un burro? ¿Un búho? ¿Un perro? ¿Un gato? Seguimos mucho, mucho, mucho un gato Este Aquí sí ya conté otras cinco adicional ¿Listo? Un orangután Este ¿Un pájaro? ¿Pero cuál? Un pavo Ahí les ayudé Un pavo ¿No? Fácil Ese se comunica muy fácil Un loro Un papagayo Este Una abeja Una avispa Casi Este Un pulpo Un pez Y este Un lobo Un tigre Un león Un puma Un búho ¿Otro búho? Un lobo Un león Miren que Dependiendo del Punto de vista Y muchas cosas Dependen también De lo que ustedes Mismos tienen En experiencia Hay cosas Que nos Dificultan Muchos más Seguramente Porque no las Vemos a diario Hay cosas Que seguramente Se nos hacen Más fáciles Porque estamos Más expuestos A ciertas cosas Así mismo Tenemos que pensar Lo que nosotros Vamos a comunicar ¿Por qué? Porque no siempre Vamos a comunicar De la misma manera A todo el público Al cual le estamos Llegando Es decir Hablando en términos De emprendimiento Y nosotros Vamos a contar El cuento Por decirlo De alguna manera No es lo mismo Que yo le eche El cuento A un inversionista No es lo mismo Que yo le eche El cuento A un fondo De inversión No es lo mismo Que yo se lo eche A ustedes No es lo mismo Que se lo eche A mi mamá A mi papá A mi familia No es lo mismo ¿Qué quiero Que se lleven Con cada uno De estos puntos De vista Es que ustedes Tienen que pensar En todos los públicos Posibles A los cuales Les va a llegar ¿Listo? Porque de esa manera Ustedes pueden tener Un raciocino Mucho más rápido En el momento En que se enfrenten A eso Recuerden siempre El pitch elevator No sabemos Con quién Nos vamos a encontrar Y dependiendo De eso Tenemos que Tener la agilidad En el momento De decidir Cual pitch Es el que yo Voy a echar ¿Listo? Hay que tenerlo Muy en cuenta Porque cada uno Tiene desde su experiencia Tiene cierto conocimiento Que va A enriquecer Esa 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 presentación Siempre piensen En cuáles son Los posibles Clientes A los cuales Ustedes Les van A contar No para Digamos que Tener Una cantidad De pitch Adicionales No Ni siquiera O bueno Si lo pueden Hacer Casi que Personalizado Sería mucho Mejor Lo que pasa Es que Se les va A llevar Mucho más Tiempo Pero por lo menos Hagan grupos Si fuera Un inversionista Porque un inversionista Puede ser Hasta parte De su familia Uno no sabe Si fuera Un inversionista ¿Qué le importaría Al inversionista? ¿Qué es lo que más le importa A un inversionista? El retorno El inversionista No solo piensa En la idea No solo piensa En la persona Que está Exponiendo la idea Muchas veces En esa misma presentación La persona Se puede tirar La idea Que está allá Puede ser la idea Más maravillosa Del mundo Pero si no se vende De la mejor manera O si no se comunica De la mejor manera Queda relegada A una idea Del montón Miren la importancia Que tiene Adicionalmente Si estamos pensando En un tema De inversión Tenemos que hablar De números Tenemos que decirle Cuánto se va A retornar En cuánto tiempo Se va a retornar Siempre ¿Listo? Si estamos pensando En un público Simplemente para Por ejemplo Un tema de un evento Como este Y para quienes Están en la maratón De negocios Que van a ver Personas Que son posibles Inversionistas Pero no Es el fin De este ejercicio ¿Vale? Pero si hay posibilidades Después de Digamos que Nos quitamos el sombrero Y sería muy gratificante Que eso pasara Pero no es el fin Porque las ideas Están Por decir algo Muy biches ¿Listo? Para un inversionista La idea tiene que ser Por lo menos Desde un principio Muy, muy, muy Bien contada Muy, muy, muy Bien desarrollada Para que desde un principio Sea atractiva Para ellos ¿Listo? Pero eso es lo que Queremos llegar En este momento Ustedes piensen Que aquí van a ver Inversionistas El sábado Por eso los invito A todos Porque van a ver Entre el público Y entre los jurados Va a haber gente Que es muy posible Que ustedes puedan En un ratico Hacer Su pitch elevator De los que tienen la idea Los que tienen la maratón Pues van a tener la oportunidad De tres minutos Y media Etcétera Digamos que Pues bien Ya ustedes por derecho Lo adquieren Pero los otros Que van a tener La oportunidad Y que tienen idea En el público Van a estar Así que vayan preparándose ¿Listo? Vamos Vamos con tiempo Adicionalmente A todos los posibles Pitch que nosotros Podemos hacer Si bien La comunicación Es muy importante No quiero decir Que el desarrollo El diseño Y las demás cosas Que podamos hacer No sean igualmente Importantes Yo soy ingeniero Industrial Fui criado Y educado En temas de calidad Así que El tema de calidad Es muy importante Nosotros no solo Debemos vender Muy bien Lo que tenemos No debemos descuidar El producto O el servicio Que tenemos ¿Sí? Si no En algún momento Se nos va a caer El cuento ¿Listo? Nosotros debemos Pensar muy muy bien Qué palabra utilizar Qué adjetivos utilizar Qué verbos utilizar Todo lo que nosotros Vamos a utilizar En todos nuestros Pitch Pero no olvidemos Que detrás Hay un producto Hay un desarrollo Que necesita Un proceso Muy muy formal Para poder llevarlo De la mejor manera ¿Listo? Entonces Ya quedar Con la posibilidad De crear El pitch En este momentico ¿Quién diría De aquí al sábado Ya lo tengo De los que tienen ideas Es posible Tener un pitch De 10-15 segundos Qué bueno Ya sé que están Maquinando ustedes Entonces Piensen en el problema Tres cosas Piensen en el problema Piensen en esa solución Y piensen en la manera De monetización Teniendo eso claro Las demás cosas Simplemente son Añadirle más Pétalos A ese ejercicio Temas de calidad Temas de financiamiento Temas de los clientes Bueno Ahorita que me meto En el tema del cliente Sin dejarles Para que ya nos vamos A la conferencia magistral El tema de clientes Es muy importante Tenerlo muy claro Demasiado Claro Porque si nosotros La mayor cantidad De las startups Que inician Se pierde En el momento En que no encuentran Clientes Podemos tener El mejor desarrollo O sea Una plataforma Extremadamente Útil En términos De desarrollo Se hayan tirado Una cantidad De líneas de código La podemos tener Lo suficientemente Bonita Con el mejor diseñador Del mundo O sea Esa vaina Mejor dicho Usabilidad Le queda pendejo ¿Sí? Pero si no encontramos Clientes para eso Adivinen en dónde queda No diga grosería Hermano En serio Si no encontramos Clientes Podemos tener Mejor desarrollo Entonces miren Que cada uno De los puntos Si bien tiene Su gran importancia No podemos descuidar Ninguno Absolutamente Ninguno El desarrollo Es muy importante El diseño Es muy importante La venta Es muy importante Pero todo El desarrollo Que yo tengo Completamente También es importante Y eso es lo que Nosotros conocemos Como modelo de negocio Así que Voy a decir algo Y me perdonar Que la mayoría Son desarrolladores Muchas veces En temas de desarrollo Nos metemos En el computador Y nos metemos En el código Pero nos olvidamos Que no solo Necesito desarrollo Y diseño En una aplicación En un Desarrollo web O en cualquier Empresa Que yo quiera Arrancar Yo tengo que pensar En temas de financiación Yo tengo que pensar En temas comerciales ¿Quién cree En este momentico Que una aplicación Que ustedes crean Y suban A la plataforma Al store A cualquiera Se vende sola ¿Quién lo cree? ¿Usted lo cree? No mentiras Estaba saludando A alguien ¿Quién cree Que esa vaina Se vende sola? ¿Se vende sola? ¿Por qué? ¿Y cómo va a saber Si es buena Y atractiva? Ok Y una pregunta ¿Y la gente Cómo va a saber Que es buena Y atractiva? Ok No se vende sola Tienes que darla a conocer Entonces miren Que una aplicación Por muy buena que sea No se vende sola Es decir Tenemos que pensar En temas comerciales Tenemos que pensar En temas de financiación Siempre tenemos que pensar Todos los temas ¿Vale? Siempre Entonces no se olviden No solo hagan Su mejor pitch Háganlo Sí Pero nunca descuiden Ni su desarrollo Ni su diseño Ni los temas adicionales Porque no todos Nos queremos quedar En emprendedores Muchos discrepan Del tema Pero emprendedores Puede ser cualquiera Realmente lo que Nosotros queremos Es convertirnos En empresarios Que es distinto Emprendedor puede ser cualquiera Y de muchas maneras Los emprendedores Quedan informales Y puede que hagan El negocio ¿Sí? Pero realmente Llegar al punto De cual crear empresa Nos vamos a topar Con una cantidad De temas adicionales Y esos temas adicionales También hay que tenerlos En cuenta ¿Listo? Para quienes Para cerrar ya Para quienes Estén en la maratón De negocios Ya saben Este espacio Está dedicado Para ustedes No quiere decir Que quienes Estén aquí Quieran acceder Allí Lo puedan hacer Obviamente Quienes van a tener La maratón Van a tener prioridad Los mentores Van a estar A partir de mañana Casi que 24 horas Así que Quienes no están En la maratón Pero tienen Ideas de negocio Ingresen a la página En la parte izquierda En el lado De emprendimiento Ahí vamos a poner La lista De los mentores Para que usted Visualmente sepa Quien es Y pueda preguntarles Dependiendo de lo que Cada uno tenga En esa experiencia Si ustedes recuerdan Miren Que ninguno de los mentores Tiene experiencia En desarrollo ¿Por qué creen? No necesariamente El mejor desarrollo Es el que va a ganar ¿Sí? Si no tiene El conjunto Del modelo De negocio Completo ¿Listo? Así que no nos Desgastemos En tirar La mayor cantidad De código Si lo podemos Hacer Lo podemos Mostrar Chévere Pero eso Tiene que estar Acompañado Del modelo De negocio ¿Listo? Entonces En la página Va a estar Toda la información Para que quienes Tengan O quieran Acceder A las otras Ruedas adicionales Que vamos a tener En el escenario En la página También van a estar De cualquier manera Yo voy a estar Casi que 24 horas Aquí Cualquier cosa Que necesiten En alguna De las ruedas Adicionales Me preguntan Por Twitter Oscar Soto F Por el correo De emprendimiento Arroba Campus Cualquier cosa Que necesiten Me pueden preguntar ¿Vale? Y pues nada Que ya nos cogió La conferencia Magistral Muchas gracias A quienes están Participando En la maratón De negocios Muchos Pero muchos éxitos Cualquier cosa Aquí estamos Para colaborarles ¿Listo? Muchas gracias A todos Y nada Muchos éxitos En todas sus Ideas Para quienes Tienen las ideas Para quienes Apenas están En la maratón Y para quienes Ya son empresarios Entonces Muchas gracias Y Vámonos para La conferencia Magistral